Bien, si estás aquí es porque quieres aprender sobre YouTube, cómo crear una comunidad fiel y cómo monetizar esto para poder llegar a vivir de tu pasión. ¿Te gustaría tener una comunidad de miles de personas en las que todos compartirán unas pasiones y se generan relaciones, contactos o incluso negocios? ¿Te gustaría vivir ya de tu canal de YouTube sin necesidad de tener un canal de más de un millón de seguidores? ¿Te gustaría aprender una habilidad que va a multiplicar tus ingresos en este trabajo y en cualquier trabajo del sector que decidas emprender el día de mañana, empresa en la que decías participar y en general aumentar tu valor como profesional? Bien, pues esto es lo que te quiero enseñar el día de hoy. Te voy a enseñar los tres claves, los tres pasos fundamentales para poder aprender toda esta habilidad porque al final estamos en una época en la que esta habilidad que te voy a enseñar en esta clase es la habilidad más rentable que existe a día de hoy. Es la habilidad de aprender a cómo captar atención. Antes de nada, para la gente que no me conoce y está en este directo y dice ¿Este tío que está hablando quién es? Me llamo Sergio Beguería y como os voy a enseñar en esta presentación, me dedico profesionalmente a la creación de contenido, especialmente a YouTube. Me podría llamar experto en YouTube, no me gusta mucho llamarme de esta forma, pero lo que sí que es verdad es que durante los últimos seis años me he esforzado a diario muchísimo por intentar aprender lo máximo acerca de esta habilidad. Lo que os enseño ahora mismo en pantalla son los ingresos que he tenido este agosto, bueno, que llevamos de agosto, ya estamos a 24 de agosto y la contabilidad de estos ingresos de YouTube, los que sabéis un poco, sabéis que va con un par de días de antelación, pues esto está actualizado a 24 de agosto, ¿vale? O sea, esto que es a 22 de agosto, mejor dicho. Esto es lo que está generando mi canal de YouTube principal y el canal de podcast. Como veis, entre las dos suman más de 7.300 euros, como podéis ver en pantalla, y esto es el ingreso de AdSense. Y aquí viene el bombazo, y es que, ¿qué os parece si os digo que este dinero no es el importante de YouTube? ¿Cómo os quedáis si os digo que este dinero que estáis viendo aquí en pantalla no representa la mayor parte del porcentaje de mis ingresos cada mes? ¿Cómo os quedáis si os digo que esto simplemente es un regalo como si fuera una propina que te da YouTube por hacer las cosas bien, por conseguir tráfico a tu canal y después construir una comunidad? ¿Dónde está el potencial realmente de todo esto? El potencial está en que estás construyendo una marca a largo plazo. El potencial está en que estás construyendo un tráfico de, como veis ahí abajo, de 5 millones de personas y arriba de casi un millón, no, casi 600.000 personas de gente potencialmente compradora. Es decir, de gente que está en tu comunidad porque quiere aprender de ti, porque le caes bien, porque ha conseguido construir una relación contigo de confianza, y si acabas sacando el producto adecuado y acabas entendiendo cómo funciona esto, vas a poder ganar dinero y mucho. Pero aquí no viene lo importante, aquí te voy a enseñar literalmente estos 3 pasos, que como vais a ver, os voy a ir contando a lo largo de todo esto. La primera diapositiva que os quería enseñar era esta, la segunda es esta, que aparte de aprender acerca de YouTube, una vez aprendes esta habilidad en YouTube, que es lo más complicado que existe en el mundo, el resto de plataformas vienen solas. La gente dice, ¡buah! Es que solo es bueno en YouTube, y luego Instagram, que es súper importante, todo el mundo está en Instagram. Bien, pues en Instagram tengo una comunidad de más de 115.000 seguidores en mi cuenta personal, y más de 105.000 seguidores en el podcast, sin un podcast, es decir, en un sitio donde no se me dedicara, que es un proyecto conjunto con mi amigo Juan. Y estamos hablando de que no son cuentas vacías de Reels con millones de reproducciones y ya está, son cuentas en las que cada historia la están viendo 15, 20, 25.000 personas, 25.000 personas que me conocen de verdad, que me han visto, conocen mi personalidad, me ven en mi día a día, y que seguramente si saco un día de mañana un producto que les pueda interesar, o les cuento de que voy a hacer un evento, estoy convencido de que habrá va a haber un gran porcentaje de esa gente que acabe viniendo. Y acabe pasando, como por ejemplo, se ve aquí un poquito en esta foto, pero no se ve del todo, si os metéis en Instagram lo veréis, llenamos un evento de más de 140 personas en Madrid, en el primer tengo un plan presencial, y vendimos las entradas literalmente por correo, por un grupo de Instagram que tenemos pequeño, no nos dio tiempo ni a avisarlo en Instagram, es decir, a esta comunidad, y ni siquiera a la comunidad grande de YouTube. Imaginaos el poder de entender esto, imaginaos el poder de entender lo que te quiero contar hoy, para poder aprovecharlo y crear esta comunidad de gente que acabe yendo a un evento. Obviamente, cuando empecé mi canal de YouTube fue en 2018, el 1 de enero de 2018, me acuerdo perfectamente de esa fecha, no podía aguantar más, creo que era cuarto de la ESO, sí, era la segunda mitad de cuarto de la ESO, recuerdo perfectamente esa época, no podía aguantar más. Necesitaba a toda costa poder empezar mi canal de YouTube, poder empezar a construir mi comunidad. Y poco a poco fui creciendo, fui subiendo vídeos, el primer año literalmente fue un auténtico desastre, muchas veces pensé en tirar la toalla, muchas veces pensé en que no iba a funcionar, en que no iba a tener éxito, porque tardé como 10 meses en conseguir mis primeros mil suscriptores, pero justo en ese momento pensé en la imagen a largo plazo, dije, tío, tengo 16, ¿qué cojones me estoy rayando ahora por no tener resultados ahora? Voy a tener paciencia y voy a seguir esforzándome en esto. Y en el momento en el que di este cambio de chip, todo empezó a mejorar, todo empezó a mejorar porque empecé a ver mi canal de YouTube desde otro prisma, empecé a verlo desde cómo puedo mejorar cada semana, cómo puedo hacer mejores vídeos, cómo puedo ser más creativo, cómo me puedo diferenciar, cómo puedo entender cómo funciona esta plataforma de verdad. Y ahí poco a poco empecé a hacer un cambio en mi contenido, hasta cada vez darme más al clavo con lo que le iba a gustar a mi comunidad. Todo esto acabó concluyendo a que en enero de 2019 literalmente mi canal explotara. Me convertí en el chaval de segundo de bachillerato emprendedor, toda España literalmente me conocía en esa época, tenía 50.000 reproducciones por vídeo, crecí 60.000 suscriptores en 6 meses y todo parecía que vino de la noche a la mañana. Pero realmente, para mí, vino desde este 2015, desde este momento en el que tenía poca confianza en mí mismo, en el que no sabía si iba a conseguir algo en mi vida, en el que no sabía si realmente mi futuro laboral iba a ser positivo o negativo, ni tampoco sabía si realmente yo tenía todo lo que necesitaba para poder construir una marca personal o construir un negocio exitoso. No me consideraba nunca con ningún talento súper dotado, nunca he sido el mejor en matemáticas, ni el mejor tampoco dibujando, ni el mejor hablando, ni el mejor en el deporte, nunca he sido el mejor en nada, pero siempre he tenido un enfoque interno muy grande por querer conseguir objetivos grandes. Entonces esa decisión simplemente la intenté probar y la intenté comprobar cuando en 2018 empiezo el canal de YouTube. Esto es, si hay mucha gente aquí que dice es que no sé de qué hablar, es que no sé qué contenido hacer, es que no sé cómo puedo empezar a hacer todo esto, cómo puedo aprender. Lo primero de todo es aprender cómo funcionan las reglas del juego. Una vez aprendes cómo funcionan las reglas del juego, puedes empezar a, con unos ejercicios que te voy a comentar después, entender cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son esas ventajas injustas que tú tienes por tu forma de ser, tu energía, tus gustos, tus aficiones, tus conocimientos, y empezar a compartir contenido con un único objetivo. El objetivo de diferenciarte del resto. Hay una frase que os comentaré después, pero que os adelanto ya, y es que vuestro objetivo no debe ser nunca, será el mejor. Vuestro objetivo siempre tiene que ser el ser único. Porque va a haber gente en el emprendimiento, va a haber gente siempre, por ejemplo, en mi nicho del emprendimiento, hay muchos canales de YouTube, hay gente que hace lo mismo que yo, pero no hay nadie que haga lo que hago yo, que no es lo mismo. Hay mucha gente en mi sector, pero no hay gente que haga lo que hago yo, a nivel de contenido. No hay gente como yo en 2020, que se fuera a trabajar 30 días a Globo, y literalmente se graba el vídeo con la GoPro, repartiendo pedidos del McDonald's, etcétera, 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 para enseñar ese trabajo por dentro. Y entonces esa evolución, ha ido hasta el punto en el que estoy ahora, que estoy en un rol más, de contar mis experiencias, contar mis aprendizajes ahí fuera, pero que por supuesto, aunque de puertas hacia afuera, como es esta clase, yo te estoy dando consejos, mi objetivo número uno, siempre fundamental, es aprender y crecer. Entonces aquí estoy dando una charla, de hecho es una charla que vi en un evento, a más de 400 personas, y la verdad es que para mí fue un reto más, que simplemente me lo tomé como un objetivo a cumplir. No me lo creía. Al Sergio de 2015 le pregunta si iba a conseguir hablar delante de 400 personas, y yo pensaría, pero ¿qué va a decirle el Sergio de 2015 a 400 personas? Bien, pues las cosas van pasando, vas viviendo experiencias, vas aprendiendo cosas, y acaban saliendo las cosas muy buenas. Así que, dicho esto, ahora me permite tener un estilo de vida, que ya os digo, que no es lo que más me gusta, no es lo que más fardo, es decir, no es que, mirad, voy en helicóptero, aquí estoy en México, viendo una lucha libre, grabando un vídeo en directo, aquí estoy en Dubái con los quads, aquí estoy en Nueva York, y aquí estoy regalando unas vacaciones a mi familia. No me refiero a esto. Esto es súper bonito, esto es la consecuencia positiva de hacer las cosas bien, pero lo que más, lo que más me importa, es una cosa, y es el poder dedicarme a lo que me gusta cada día de mi vida. El poder despertarme con ganas de que sea lunes y triste de que sea sábado. El despertarme cada día con un fuego interno de decir, es que por mis cojones que consigo que salga esto bien. O con una sensación de misión, de que me da igual lo que gane ese mes, me da igual si gano menos o si gano más. Lo que me importa es los comentarios que me dejan en la comunidad de YouTube, los mensajes directos que recibo cada día, agradeciéndome, diciendo que han pasado una época de depresión, un mal rato, que les ha ayudado a ganar más dinero, les ha ayudado a pensar fuera de la caja, a jugársela ellos con sus proyectos. O sea, que te sientes que eres útil en la sociedad. Eso es lo más positivo que yo saco. Y os aseguro de que yo no trabajo en un portátil en las Maldivas sin nada y le doy un clic y gano el dinero que habéis visto antes. ¿Qué va? Os tengo que decir que mi camino ha sido duro y que trabajo muchísimo. Todos los días estoy trabajando. Todos los días. Esta mañana he estado trabajando en el campo. Literalmente, grabando un vídeo en YouTube desde las 4 de la mañana trabajando en el campo. Y aquí estoy grabando este directo, pero es que después, dentro de dos horas cojo un tren rumbo a Madrid, porque mañana por la mañana me marcho a Miami, he invertido más de 1.000 euros en este viaje, sin saber qué va a pasar, porque confío en que voy a conseguir crear contenido que no existe en la plataforma, con el objetivo de diferenciarme del resto. Con el objetivo de volver a marcar huella, volver a dejar un legado en mi canal de YouTube y en la comunidad del emprendimiento en España. Pero esto pasa por un desarrollo personal tuyo. Pasa por tomar una decisión. Pasa por creértelo. Porque si tú no te piensas que eres capaz de hacer lo que tú te crees que eres capaz, hazme caso que tu vecino, tu amigo, tu madre, tu hermano no te va a decir que tú eres capaz. Tú tienes que creértelo, tú tienes que hacerte una propia burbuja en tu cabeza y tomar y empezar con una simple decisión de vale, yo soy capaz de poder hacer esto. Ese es el primer paso fundamental. ¿No sabéis lo que yo siempre hablo en mis formaciones? Por ejemplo, en YouTube Experto, que tengo una comunidad ahí enorme de alumnos que están dispuestos a aprender esta habilidad al máximo. Todo esto lo que les digo siempre es, no importa, te voy a dar todas las claves de CTRs, de retención de audiencia, de viralidad, de TikToks, de clips verticales, de cross platform, lo que sea, de SEO, posicionamiento, lo que sea. Pero realmente, la clave número uno para poder tener éxito y sobre todo al principio, pasar de 0 a 100.000 seguidores, pasar de 0 a 100.000 euros al año, pasar de 0 a 10.000 euros al mes, realmente el principal problema que tiene la gente es la mentalidad. Tan fácil como eso, si te pones a trabajar ya en tu valentía, en no tener miedo, en jugártela, en confiar en la vida y tener fe y luchar por ello aunque parezca arriesgado y parezca un poco loco, aunque no tenga mucho sentido los números, aunque sea una inversión grande para ti, todo eso, esa valentía que vas a demostrar, hazme caso que en el largo plazo va a pagar y muy caro, muy, muy caro y te va a dar unas recompensas brutales. Y ahora miro hacia atrás y lo que a mí me ha cambiado la vida literalmente ha sido mi mentalidad, el poco a poco poner el foco en crecer, poner el foco en ganar más dinero, pero sobre todo poner el foco en cómo consigo ser una mejor versión de mí mismo. Y obviamente, he tenido que salir muchísimas veces de mi zona de confort, he tenido que esforzarme mucho, pero lo importante es que he puesto la mentalidad en lo correcto. Así que dicho esto, vamos con el paso número uno, que es cómo puedes definir tu temática y tu carisma. En primer lugar, te quiero explicar un concepto muy bueno que se acerca de cómo diseñar una brújula de contenido, una brújula de tu marca personal. Bien, hay una frase muy buena y es que cuando tú estás en el mar a la deriva y no tienes claro dónde está el norte, todos los vientos te dan en contra. Literalmente es así en la vida real. Si tú no tienes claro cuál va a ser la temática de tu contenido, lo más probable es que estés perdido en el océano durante muchísimos, muchísimos tiempos, muchísimo tiempo. Entonces, lo más importante que tienes que hacer ahora mismo es coger una hoja en blanco, coger un boli y pensar, ¿cómo me quiero ver yo en cinco años? Pensar qué cuatro o cinco marcas personales existen ahí fuera a las cuales yo admire y me encante sus valores, su identidad, su mensaje, su forma de crear contenido, etcétera y me encantaría poder llegar a tener algo parecido a lo que tienen ellos. Apúntalos. ¿Qué cosas positivas saco de cada creador y qué cosas no me gustan tanto? Apúntalo. ¿Cómo te gustaría... Cierra los ojos y sueña dentro de cinco años cómo te gustaría verte en esa situación? ¿Cómo te gustaría que fuera tu canal de YouTube? Tu marca personal. El mensaje que tú transmites al mundo con esa marca personal. Y cuando lo tengas claro, apúntalo en el norte. A raíz de eso, no vamos a entender como que ese es el punto B al que tienes que ir 100%, pero vamos a tomarlo como una referencia porque si tienes más o menos dónde está el norte, sabes más o menos cómo orientar el barco. Entonces, si está aquí el norte, aunque no sea definido que acabes estando en ese punto porque lo más probable es que haya cambios por el camino, cambios de corriente, un iceberg que tengas que esquivar, otro barco que tengas que esquivar, etcétera, aunque pueda pasar eso durante el camino, sabes que está en esa orientación el destino al que quieres ir. Entonces, si tú empiezas a empujar en ese destino, poco a poco te vas acercando a la meta hasta que al final acabas estando en una zona parecida pero que te interesa muchísimo más de la que hubieras estado si no hubieras tenido ese norte definido. Entonces, ¿cómo vas a encontrar esa brújula? En primer lugar, como os he dicho, ¿cómo me quiero ver dentro de 5 años? Primera pregunta que tienes que resolver. ¿Qué 3 marcas personales o qué 4 marcas personales que 4 canales de YouTube me encanta lo que hacen y me encantan cómo lo tienen montado? Analizarlo, mirad la descripción de sus vídeos, mirad qué venden, qué promocionan, intenta descifrar cómo ganan dinero, cómo es su estilo de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, piensa en cuánto tiempo quieres que te quite, en cuánto dependencia quieres tener de las visitas, en qué tipo de estructura y modelo de negocio quieres tener porque no es lo mismo vivir solo de publicidad y de visitas como por ejemplo puede ser Ibai o vivir simplemente de productos propios como puede ser por ejemplo Marcos Vázquez de Fin de Revolucionario, por ejemplo. No es lo mismo, hay que definir cuál es el modelo de negocio que tú quieres jugar, cuáles son las cartas que tú quieres jugar. Entonces también tienes que tenerlo en cuenta de qué forma quieres estructurar todo esto. Cuarto, quieres estar esto en el largo plazo, quieres estar los próximos 10 años dedicándote a esto o simplemente quieres hacer un boom y explotarlo porque ahí va a depender la agresividad con la que tú vendes, los pilares y los cimientos que tú construyes en tu marca personal, esa relación con tu comunidad. Todo esto va a ser muy importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y en quinto lugar lo que yo te recomiendo es que pienses en cuáles son las próximas 5 decisiones que te van a dar un máximo crecimiento. Tan fácil como eso, ¿cuáles son tus próximas 5 decisiones que te van a dar mucho crecimiento? Decisión puede ser por ejemplo ir a un evento, puede ser subir un primer vídeo, subir una story, empezar un podcast, puede ser irte a Miami a grabar unos vídeos que no sabes si van a funcionar o no. ¿Qué decisión es la próxima decisión incómoda que vas a hacer con el objetivo de crecer? Entonces una vez defines el norte en tu brújula y tienes todas estas preguntas más resueltas, puedes tener mucho más claro hacia dónde te diriges y a partir de ahí tómatelo con calma pero con constante crecimiento. Cada semana vas a publicar un contenido y vas a poder intentar mejorarlo respecto a la semana pasada. Cada semana vas a intentar ser un mejor comunicador, tener más carisma, tener menos vergüenza al que dirán los demás que por cierto, te aviso, en 300 años vas a estar muerto tú, todos los que te critican, todos los que te criticarán en el futuro, es decir, qué relevancia tiene la opinión que tienen los demás. Haz ese zoom hacia atrás de la escena. ¿Qué ridículo es no vivir la vida que tú sueñas por culpa de lo que opina Pepito 345? ¿Qué ridículo es o qué ridículo es no empezar la vida que tú quieres por lo que opina el vecino de tu barrio, por lo que opina tu compañero de clase, por lo que opinará la chica que te gusta? ¿Qué cojones? Y además, ¿sabéis qué es lo que más carisma genera en una persona? Que tengas objetivos, que tengas metas, que tengas algo más ilusionante por lo que vivir que simplemente los likes de Instagram o que simplemente el ser el guay de la clase. Cuando tú tienes una misión y un propósito y estás enchufado, literalmente te conviertes en una bomba de luz, literalmente que va atrayendo a nuevas personas en tu vida. Y esto parte desde tener objetivos y tener una misión que cumplir. Punto número 2 de este paso número 1 de definir tu temática y tu carisma. ¿Cuál es tu ventaja injusta? Hazte esta pregunta e intenta resolverla. ¿Qué es eso que tú tienes positivo que el 99% de la gente no tiene? Mirad, quedaos con esta frase porque es súper importante a la hora de crecer en YouTube y es, si el vídeo que voy a grabar a día de hoy lo puede grabar mi vecino en 15 minutos, probablemente ese vecino no genere, cuando vea tu vídeo recomendado en YouTube, no le genere un efecto wow para clicar y ver ese vídeo. Es decir, vas a seguir siendo ignorado, no te va a ver nadie. Entonces, tienes que pensar cosas sobre tu historia, sobre tus habilidades, sobre tus hobbies, sobre tus pasiones que sean muy distintas a lo que el 99% restante de la gente vaya a poder aprender sobre ti. ¿Entiendes? Es decir, ¿qué tengo diferente del 99% restante? Yo, por ejemplo, tengo mi carisma en cuanto a mi energía, mis ganas de jugármela, mi valentía, mi forma de hablar, mi energía positiva. Yo sé que nunca voy a poder tener un rol de catedrático de universidad usando lenguaje y proverbios chinos y cosas súper... No, no, yo tengo una energía más de la acción, de salir a la calle y hablar con desconocidos, de sonreír. No tengo esa imagen más seria, pero tengo que aprender cuáles son mis ventajas injustas, cuáles son mis cualidades positivas que me hacen diferenciarme del resto. También sé que no soy el mejor sacando estudios, tampoco sé... También sé que no soy el mejor a nivel de matemáticas, entonces sé que lo que tengo que hacer es más pasional, más de energía, más de inspirar y motivar. Sé que no soy el mejor cómico, entonces sé que no voy a dar mucha gracia. Tienes que entender cuáles son tus ventajas injustas y a partir de ahí empezar a crear tu plan de contenidos en base a eso. Dentro del paso número uno, el punto número tres es qué quiero traer nuevo al mercado. No te voy a engañar, hay tiburones en el mercado, hay peces ya, hay gente con la que vas a competir. Pero te digo una cosa, en 2018 cuando yo empecé, estaba exactamente la misma sensación de ahora de que ya está todo grabado, ya está todo creado, no voy a tener ningún tipo de objetivos, no voy a tener ningún tipo de resultados y hazme caso de que esto es la mayor cagada que puedes pensar. ¿Qué le dirías tú ahora mismo al Sergio de 2018 que pensaba que era una mala idea empezar un canal de YouTube? Dirías que es una locura lo que está diciendo. Dirías que es un despropósito y que está ante la mejor oportunidad de su vida, ¿verdad? Que claro se ve todo en cinco años vista. Bien, pues probablemente tu yo de 2027 piense lo mismo exactamente de tu yo de ahora. Exactamente lo mismo. Madre mía, si hubiera empezado en 2023, madre mía, si hubiera empezado ya a trabajar todo esto. ¿En qué punto estaría ahora mismo? No me lo quiero ni imaginar. Y todo esto nace bajo la premisa de, vale, ya sé que hay competidores, pero siempre hay hueco para el talento, siempre hay hueco para las cosas bien hechas, siempre hay hueco para un mensaje puro, transparente, poderoso, diferente, siempre hay hueco para esto. Ahora bien, vas a tener que reflexionar, vas a tener que trabajar duro para entender de qué forma te vas a poder diferenciar del resto de competidores. Pero vas a poder hacerlo y no tienes ningún tipo de problema en todo esto. Y con todo esto pasamos al paso número dos, que es no seas el mejor, sé único. Lo que os comentaba antes, trabaja mucho tu calidad como creador de contenido, como comunicador, como videógrafo, como editor, como filmmaker. Está claro que ahora mismo hay muchos creadores de contenido, está claro que cada uno puede hacer un vídeo como estoy haciendo yo ahora mismo desde mi casa grabando este vídeo, pero tengo que entender cómo funciona la iluminación, tengo que entender cómo funcionan las cámaras para coger la cámara que tenga la mejor apariencia y la mejor estética para poder transmitir mejor un mensaje. Tengo que aprender a cómo comunicar de la forma correcta, tengo que aprender a cómo intentar motivar, modular mi voz, enseñar cosas o no enseñar cosas, apoyar con música que impacte emocionalmente, generar transiciones de vídeo, contar un storytelling brutal, todo esto tienes que aprenderlo, porque si no lo aprendes, por mucho que tengas un buen mensaje, no va a captar esa retención de audiencia, no vas a mantener a la gente entretenida en la plataforma. ¿Sabéis cuál es la métrica número uno que busca YouTube a la hora de poder crecer un canal de YouTube? Es el tiempo de sesión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, si consigues que la persona por estar en tu canal pase más tiempo en la plataforma, YouTube te va a recomendar muchísimo más. Y eso se va desde lo macro, que es esta frase, a lo micro, que es la retención de un vídeo. Si tu vídeo consigues que enganche y conecte realmente con la gente y genere interacción en los comentarios y la gente esté realmente impactada por cuando ve ese vídeo, estás haciendo algo súper positivo por ello. Estás creciendo de verdad y vas a ver cómo YouTube te empieza a recomendar muchísimo más. Y después, como ser único, tienes que aprender las claves de YouTube. Es decir, tienes que aprender a cómo aumentar el CTR y cómo aumentar el porcentaje de retención de audiencia. Si no entiendes qué es esto, te lo explico brevemente. En YouTube, para poder hacerte viral, las personas tienen que ver tus vídeos. Eso está claro, hasta aquí todos lo entendemos. Antes, importaba mucho tener un millón de suscriptores porque te veían muchísima gente. Ahora YouTube ha cambiado. Da igual tus suscriptores, lo que importa es cómo te ocurra hasta cada vídeo, como si fuera eso la guerra para poder conseguir viralizarte en cada uno de esos vídeos. Y para poder viralizarte hay dos métricas claras. El que cuando salga en YouTube de enrecomendados tu vídeo la gente clique y que cuando clique lo vea durante el mayor tiempo posible. Eso es el CTR, que es el ratio de clics versus las impresiones. Es decir, que cada vez, cuántas veces sale el porcentaje de veces que se clica es tu porcentaje del CTR. Cuanto más alto sea es que la gente está viéndolo como una idea más interesante o le llama más atención y va a querer clicarlo más. Y luego el porcentaje de retención es que pues en torno a un 50 o un 60 es algo muy bueno. Si consigues que la persona se quede de media más de un 50 o un 60% del vídeo estás haciendo una muy buena retención de audiencia. Es decir, estás haciendo algo muy bueno, no sabemos el que aún, pero estás haciendo que la gente se quiera quedar a ver todo el vídeo. Y eso es súper, súper, súper positivo. Entonces, tienes que aprender a cómo aumentar tu retención de audiencia y tienes que aprender a cómo aumentar tu CTR. Paso número 3 cómo crear una comunidad que te escuche y que no sea simplemente un número. Te lo digo ya, no te hace falta ni un millón de seguidores para ganar un millón de euros ni tampoco es lo mismo 100.000 reproducciones en Reels que 100.000 visitas en YouTube. Y tampoco es lo mismo 100.000 visitas de un canal que de otro. Todo se basa en relaciones humanas, todo se basa en cómo tienes, qué grado de confianza tienes con esa persona. Si yo he conseguido tenerte aquí en este directo y estás viendo, llevamos ya más de 20, 25 minutos hablando aquí juntos y estás viendo esto y estás prestando atención es porque algo habré hecho yo bien para construir esa relación de confianza contigo. Algo estaré haciendo bien yo para poder hacer que tú confíes en mí y poder estar aquí en este directo porque piensas que vas a aprender algo. Eso es como una relación de amistad literalmente. Tenemos que dejar de verlo como algoritmos y trucos raros de haz clic aquí y únete a este grupo. No, no. O sea, es cuestión de ser transparente, es cuestión de ser puro, es cuestión de mirar a los ojos y que la gente pueda entender cuál es tu alma, entender tu energía, entender tus intenciones, entender tu historia, entender de dónde vienes y a dónde vas, hacerles partícipes de tus objetivos, hacer que a ti te importe su opinión, que se sientan escuchados, que se sientan que forman parte de una comunidad más grande que ellos. Eso es lo más importante de todo esto. Porque cuando tú ganas mucho dinero, cuando tú ganas dinero o cuando no tienes ingresos, simplemente es... La única diferencia no es el millón de seguidores o no, la única diferencia es el grado de relación que tú tienes con esa comunidad. Y eso es algo que puedes trabajar desde ya. Es algo que puedes trabajar simplemente aprendiendo y aplicando los principios que tú necesitas para poder hacerlo. ¿Cómo por ejemplo? Pues por ejemplo, si tú quieres vender un producto, primero, el primer paso tienes que preguntar es a la gente qué es lo que necesitan. ¿Acaso le has preguntado a tu comunidad de 200 personas en historias de Instagram qué es lo que quieren de ti? ¿Cómo quieren aprender contigo? ¿De qué forma puede ser útil? ¿Has entrado en videollamada con ellos para poder conocer un poco más? ¿Qué edad tienen? ¿Qué sexo? ¿Qué estudian? ¿Cuánto dinero ganan? ¿A qué no? Pues todas estas cosas son importantes para poder entender a qué persona tienes delante. Yo sé perfectamente, probablemente tengo como 5 perfiles que puedes ser tú uno de esos perfiles. Entonces yo sé qué cosas tengo que contar, qué cosas no os van a parecer tan importantes, qué parte de mi historia os parece más importante, qué palabras os tengo que decir porque entiendo qué es lo que es útil para vosotros. Y al final esto es un juego de ser útil. A más utilidad, más valor aportas en el mercado y por ende, más dinero es capaz de ganar. Es así, con 500 seguidores se puede ganar mucho más dinero que una persona que no entienda estas reglas con 150.000 reproducciones. Os lo prometo, solo tienes que entender este juego de relación. Al igual que tú construyes relaciones de amistad a base de quedadas y quedadas y quedadas con amigos, con las redes sociales es exactamente lo mismo. Es una cuestión de práctica y repetición, de llevarte bien con ellos hasta que acabas construyendo una relación de amistad con tu comunidad. Yo llevo 4 o 5 años creando contenido en YouTube poco a poco ir creando esa relación de comunidad. Pero hay formas en las cuales tú puedes acelerar este proceso. Hay formas en las cuales tú puedes hacer que la gente conecte contigo, con tu historia, con tu mensaje, con tus valores. Y esto es algo que tienes que prestarle muchísima atención. Y de verdad, si tienes una comunidad ya, si tienes contenido creado acerca de una pasión de un nicho, puedes seguramente empezar a ganar dinero ya. Y es algo que la gente se flipa cuando le digo esto. Hostia, pero es que tengo solo 1.000 seguidores. Pues qué parece si te digo que podrías estar ganando ya más de 1.000 euros al mes con esa comunidad. Hay conceptos que os voy a explicar brevemente porque es indagar mucho en profundidad. Hay un concepto que se llama escalera de valor. Y básicamente es todos los fases desde que te das algo de contenido gratuito, como por ejemplo puede ser una masterclass, como por ejemplo puede ser un directo, como por ejemplo puede ser un ebook gratuito, hasta el producto más caro que a lo mejor puede ser una mentoría presencial 1 a 1 tú y contigo que vale 3.000 euros pasar un día contigo, por ponerte un ejemplo. Y en esas escaleras hay diferentes propuestas de valor en las cuales tú vas a ser útil a esa comunidad y vas a ayudarle de una forma o de otra. Entonces, esa escalera de valor a medida que tú vas subiéndola vas cobrando más y no significa que tú simplemente por lo mismo pidas más. Significa que tú preparas diferentes propuestas de contenido, de producto adaptadas a cada precio. Un ebook te cuesta hacerlo dos horas, haces nueve claves, como por ejemplo yo tengo un ebook de nueve formas para ganar dinero con YouTube, ayudas, aportas muchísimo, gratis, la gente lo recibe y dice, hostia, vale, puedo confiar en este tío, sabe de lo que habla, me gusta lo que transmite, muy guay. Si sacara algo más, si sacara algo de precio seguramente lo compraría porque sé que puedo aprender de él. Entonces, a partir de ahí va, por ejemplo, un producto de 49 euros. Ostras, pues con esta formación puedo aprender acerca de todo esto. Me interesa, la voy a comprar. Después, aportas un montón ahí, ayudas un montón, o sea, el objetivo en todo esto, el hack que tienes que entender aquí para poder monetizar vuestra comunidad es siempre dar muchísimo más del precio. Si tú con un ebook que es gratis das algo que podría valer perfectamente 100 euros, te acabas de ganar una gran parte de la comunidad. Si por algo de 49 das algo que podría valer 200 euros perfectamente, te vas a ganar esa comunidad. Si por 1000 euros das algo que la gente podría rentabilizarlo por 4000, 5000 euros, das muchísimo más y te vas a ganar comunidad. Y siempre la gente va a estar dispuesta a pagar más. Entonces, tienes que entender en esta escalera de valor el nivel de promesa que vas a dar en cada producto, el nivel de entregabilidad y de seguimiento y de paso a paso y de hoja de ruta y cantidad de contenido que vas a compartir en cada fase para entender qué precio vas a cobrar. Porque sí, el principal problema es que muchas veces nos prostituimos con los precios. ¿Cuánto nos ha pasado que hemos dado clases particulares? Hemos grabado vídeos para empresas, hemos hecho sesiones de fotos para profesionales, hemos dado consultas de fisioterapia, hemos dado... Todos los que estéis en este mundillo entendéis a lo que me refiero a que muchas veces pensamos que la solución está en hacer una oferta, en competir a precios. Pero ¿sabes lo que pasa si compites a precios? Que la gente te percibe como que no vale para nada lo que tú vales. Y muchas veces es cuando tú cobras más pero sabes cómo vender esa propuesta, sabes cómo hacer la oferta irresistible, sabes cómo darle a esa persona lo que necesita de la forma en la que esa persona quiere que se lo des. ¿Está dispuesta a pagar el triple de lo que paga la competencia? Pero solo es cuestión de entenderlo, la solución no siempre está en bajar el precio, la solución está en cobrar lo que tú te mereces pero dar una oferta, dar un servicio, dar algo que a esa persona 100% le va a hacer falta. Cambiando este chip es probable que puedas vender productos ahora mismo de 1000€, solo tienes que entender de qué forma puedes ser útil, de qué forma puedes ayudar a los demás y de qué forma tú puedes empezar ya a entender a tu comunidad y poder darle justamente lo que necesita. Y por último tienes que entender cuáles son tus pilares de marca, tus pilares del negocio en el largo plazo, cuáles son tus 4 o 5 valores que siempre van a estar ahí. Por ejemplo, en mi caso siempre es la transparencia, siempre es la confianza, siempre es la motivación de empezar, siempre es la zona de confort y siempre es el pensar fuera de la caja. Ante estos pilares yo siempre voy a intentar construir mi comunidad, construir mis productos y construir mi contenido para poder conseguir todo esto. Y os prometo que esto es un 1% de todo el contenido que te puedo compartir y de todo lo que te puedo enseñar pero obviamente las cosas son más complicadas de lo que parece y necesito mucho más tiempo para poder explicarte paso a paso todo esto. Es importante entender que hay unas claves fundamentales que no te puedes saltar. Hay que entender que toda esta vida funciona bajo unas reglas, bajo unos términos, bajo unas condiciones. Si no entiendes las reglas del juego lo más probable es que pierdas muchísimo tiempo y te caigas muchas veces sobre una piedra. Y si no has aprendido de ese error de esa piedra lo más probable es que vuelvas a caer otra vez y vuelvas a caer otra vez. Y por eso yo soy tan fan de tener mentores, por eso soy tan fan de aprender de los demás. Y os digo una cosa, ¿Sabéis cuál es uno de los beneficios de la marca personal del canal de YouTube que nadie te cuenta? No es simplemente crear una comunidad fiel que te va a permitir vivir de tu pasión. No simplemente es tener un reconocimiento social grande de ser útil en la sociedad y de aportar y de que te pongan miles de comentarios de que les estás ayudando mucho en su vida. No es el dinero de los miles, decenas de miles que puedes ganar al mes. No solo es eso. No es la libertad de movimiento que te da de poder estar como yo en 4 o 5 países que llevo este año y poder trabajar desde cada uno de ellos y tener ganas de que sea lunes y no sea sábado. No solo son estos beneficios. El mayor beneficio que yo me llevo es las personas que te unen en tu vida. Este año he conocido a la persona que es la persona número creo que es el 50 y algo más rico de España y no penséis que lo he conocido por mi capacidad de matemáticas, por mi capacidad de comunicación, por el talento que tengo jugando al tenis. No, lo tengo porque he aprendido una habilidad muy importante que es la habilidad de la atención y sé cómo capturar la atención de la gente y he construido una marca personal y he construido un canal de YouTube de personas fieles, una comunidad leal. Y he aprendido todo esto. Esto me ha dado una marca personal, me ha dado un valor en el mercado, me ha dado una reputación y aquí estoy en un punto en el que traigo como un imán literalmente a referentes. Te hablo de que yo tengo amigos de los que cada café que me siento estoy con una libertad literalmente apuntando, aprendiendo. O sea, mentorías que podrían costarme literalmente 2000 euros las tengo simplemente con una llamada y un café de dos horas y media a tres horas en las que me diga paso a paso lo que tengo que hacer. Y lo más probable en mi punto en el que estoy y es el que os recomiendo a todos, por eso os recomiendo empezar una marca personal, es que si tú estás en un punto en el que empiezas a tener tracción y empiezas a construir tu marca personal pasa lo más bonito de todo y es que puedes preguntar este problema que yo tengo aquí a día de hoy quién de mi agenda de contactos ya ha pasado por él y puede resolverme esta duda y puede echarme una mano en todo esto y ahí es donde cambia el juego porque te hablo de que ya no simplemente tienes a mentores que tú les pagas y ya está tienes amigos que son referentes te vas a despertar vas a ir a jugar al pádel con gente de la cual puedes aprender de la que vibras en la misma energía de la que te sientes con ganas de comerte el mundo yo vengo a estar en cuatro días perdido por el monte con una caravana con gente que dura mucho dinero que son muy importantes en la sociedad que son muy cracks muy emprendedores muy jóvenes y que son amigos míos y estábamos riéndonos en una cena parando en mitad de la montaña se nos rompía una cosa de la rueda y teníamos que estar haciendo trabajo en equipo entre todos pero cada conversación cada atardecer que veíamos cada café eran reflexiones profundas sobre la vida eran aprendizajes eran próximos planes que vamos a conseguir y esto es lo más valioso de la marca personal del canal de YouTube así que por eso te recomiendo que tú desde hoy ya no dejes no procrastines mucho más empieza ya desde ya a trabajar tu camino en este canal de YouTube empieza ya a trabajar y a aprender esta habilidad que es tan importante empieza ya a no procrastinar y entender que hay muchas cosas más que puedes empezar a hacer ya por construir la vida que tú quieres y que yo no esperé yo no esperé a tener 100.000 400.000 seguidores no esperé a tener no esperé a tener una carrera universitaria no esperé en su día a ser el máximo referente de un sector para empezar el canal de YouTube lo importante es que no te hace falta esperar a todo eso puedes empezar ya puedes empezar a construir una comunidad sin ser experto en algo ¿sabéis por qué? porque una persona no quiere al mejor un sector quiere sentirse identificado y lo más probable es que una persona se siente identificado contigo que estás aún en el proceso del camino de crecimiento hasta tu mejor versión en ese sector que sea con tus objetivos que sean y prefieren estar contigo aunque seas el peor del sector a estar con el mejor que le habla desde lo lejos y que no lo va a entender espero que te haya gustado mucho este vídeo sobre todo espero que esta información no se quede en el aire y que la apliques de verdad en tu canal de YouTube nunca ha habido un mejor momento en la historia para poder empezar un canal de YouTube y para poder crecer una comunidad ojalá me hubieran dicho a mí este consejo en su día pero ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida sin ningún tipo de duda he hecho nuevos amigos he vivido experiencias he ganado el triple de dinero he adquirido habilidades que valen muchísimo dinero en el mercado gracias a una simple decisión que es empezar un canal de YouTube si quieres que yo te guíe si quieres que te eche una mano en todo esto que sepas que este próximo 1 de octubre habré un evento gratuito aquí abajo te puedes apuntar en el que voy a enseñar todo lo que sé acerca de YouTube y bueno y si ha pasado 1 de octubre y estás viendo esto igualmente tú tranquilo métete abajo en la descripción porque te habré regalado un libro un ebook totalmente gratuito de 35 páginas sobre cómo puedes ganar dinero con YouTube dicho esto te veo en la descripción te veo en este evento y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces te vigilo y haz el cambio adiós